déjate envolver por el espíritu navideño en una noche llena de ritmo y armonía con las interpretaciones especiales de la una jazz combo una experiencia musical que combina clásicos navideños con el estilo único del jazz te esperamos en nuestra gala navideña a partir de las 4 pm en el palacio universitario de los deportes entrada libre y gratuita y